Me llaman el webanito porque no tengo mamá Paso mi vida solito, tampoco tengo papá Paso mi vida solito, tampoco tengo papá Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pero que tenga plástica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pero que tenga plástica Bueno, sí, mi nombre artístico es Lucho Cobo Pero el nombre real es Luis Rafael Cobo González ¿De dónde es Luis Rafael? De San Andrés de Sotamento, Córdoba ¿Cómo usted llega acá sin celeste? Bueno, yo me trasladé acá Desde los 22 años Mejor dicho, soy cincelejano de nacimiento Como quien dice, porque Me vine a estudiar acá, bachillerato En el Araujo, terminé el bachillerato en la noche Y de ahí continué mis estudios profesionales Terminé en SECAR, administración de empresa Bueno, yo desde la edad de 15 años, 14 años Usted sabe que la música la lleva uno en la sangre Desde que uno nace Estaba moviendo el pie enseguida Desde que estaba en la cuna Entonces, eso nace Llegaron un grupo de tierra alta Allá a la vereda de la finca De mi mamá y mi papá Y llegó un grupo de eso A rebuscarse en esa fiesta Patronales ahí Y a mí me gustó esa vaina Y eso fue enseguida Que yo no salía para ninguna fiesta Y no que me quedaba era viendo un conjunto ahí Y las hermanas mías bailando Y yo nada, no Yo amanecía de 6 a 6 viviendo un conjunto ahí Lo que me gustaba era eso ¿Y qué tipo de música tocaba? Tocaba música de vallenata De música de acordeón Pura música de todas clases Tocaban todo lo que Toda la música de acordeón Todo lo que sale en acordeón Tocaban ahí ¿La dinastía de su familia es Son músicos o no? No, no El único músico soy yo Y de ahí enseñéle a hermano mío La raíz sale de De mi propia persona Bueno, el primer tema que yo compongo Osama Binlade ¿Esto fue el primer? Primera grabación que hice Osama Binlade Después compuse El Carrago Después compuse El Mapanao Familias en Garción Sí, compuse unos discos que se llama El Palito de Ubero ¿Te acuerdas de eso? Más o menos me hice un pedacito No es mucho ¿Esa fue la primera canción? La primera canción que yo hice De abajo de aquel Ubero Donde tengo mis recuerdos Y donde todas las noches Te besaba con tu negro Debajo de aquel Ubero Donde tengo mis recuerdos Y donde todas las noches Te besaba con tu negro Tú te metes por aquí Yo me meto por allá Y así podemos encontrar En nosotros nuestro fin Bueno, Osama Binlade Nace de la tragedia esa que hubo en Estados Unidos De las Torres Gemelas Que las derribaron Los terroristas Entonces de ahí nace la canción esa Porque a mí me gusta oír muchas noticias Yo oigo noticias Yo oigo noticias a todas horas En la noche A la una A las tres de la mañana Entonces Yo me empapo de esas Noticias Mundiales Entonces yo de ahí Comienzo a cranear las canciones Todavía no hubo un poquito Ahí para allá Osama Binlade Tú que tumbaste la torre gemela A las mamá monúa Solo le diste un empujoncito Y pindimbán Ay Sí, cayó ese caserío Bueno, sí Estuvimos tocando en Venezuela Estuvimos en Ecuador Estuvimos en Panamá Estuvimos en muchos países Oigo Eso fue una canción internacional Que como se metió por las redes sociales Entonces eso corrió por todos esos países Sí, nosotros nos hicieron coger miedo Porque nos salió un contrato para Estados Unidos Y nos hicieron coger miedo Y no fuimos allá Porque allá nos amenazaron Con quedar preso allá Por la canción esa Podríamos quedar preso Porque nosotros comentábamos El mono gringo Maldesivo Entonces Podríamos Esa canción tenía mucho que ver Con Estados Unidos Porque era algo que se creyeron Las torres gemelas Sí, Carrado es una canción Que yo la saqué Estábamos tocando en Sucre Sucre Y como a esta hora Así Estaba así con ganas de llover Veníamos nosotros ya De gira para acá Para Cincelejo Y nosotros viníamos en la canoa esa Y yo veía a los pájaros esos Guindados así en la horqueta En los palos así Por todo el río Y yo dije Bueno, y esas son unas gallinas Le dije a un campesino Que viniera No, esos son unos pájaros esos Carrados que se ahorcan cuando Cuando no consiguen comida Y cuando Aburrido Ese pájaro Cuando está aburrido Se ahorca también A las doce de la noche Se ahorca a las doce de la noche Me dijo el campesino Y yo, hombre Sí, sí, claro Sáquenle una canción Y comencé Que ya veo cuando vine allá Llegando a Magangué Ya tenía la primera canción Ya la primera estrofa Voy a meter la cabeza Como la metió el carajo En medio de una hoqueta Con el pescuezo estirado Voy a meter la cabeza Como la metió el carajo En medio de una hoqueta Con el pescuezo estirado El carajo Cuando la mete Tiene segura la hoca Yo la he metido varias veces Y siento una cosa sabrosa Bueno, sacamos Primero fue Osama Bin Laden Después vino el segundo El carajo Después vino la liposición Osama en inglés Que también lo metimos En el segundo ahí La liposición Dice así Que te vas a hacer la liposición Porque te da rabia Que te digan gorda Pero no modera tu alimentación Tú vas a morir Ni el peco por la boca De desayuno te encaja Dieciocho huevos de pava De desayuno te encaja Dieciocho huevos de pava Tres mojarras Y moncho loco Coña meyuca Y batata Después de ese grabé Familia en acción Porque esa es una canción Política Esa es una canción De al ámbito social Política Entonces ¿Qué pasa con Familias en acción? ¿Qué es lo que pasa? Bueno Familias en acción Pues lo que sucede Es que muchas personas Ya Ahora mismo No quieren trabajar Sino esperar Los recursos De las familias en acción Miren Se ponen a tomar ron Y a gozar Y a pardear Y entonces se gasta En la platica De los pelados Que es exclusivamente Para los niños Se la beben en ron En esta vida Compas y ten amigos Miren que vaina Como está la corrupción Ya no trabajan Pendiente a los subsidios Que reciben de familias En acción El vividor No contentó con eso Vino y metió La carta de desplazado Más deseo Todo le sale derecho Ya tiene un año De estar recibiendo El pago Ya no quieren trabajar Pa' seguir tomando ron Tan pendiente Pa' cobrar Las familias en acción Tan pendiente Pa' cobrar Las familias en acción La familia 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 en acción La dosis personal El huerfanito Uno que ya toqué ya Aquí haciendo la entrevista Tocamos, viene otro que se llama El ramo de flores Viene otro tema más Que se me escapa en el momento De Viaja a Venezuela ¿Por qué va a Viaja a Venezuela? O sea, el Viaja a Venezuela Es porque Como sacamos el disco Esa es la carta Maduro Entonces ese disco lo metimos Por las redes sociales Y los amenazaron Desde Venezuela Que no juguéramos a Venezuela Que si nos contratara Para Viaja a Venezuela Que no juguéramos a Venezuela Porque había un disco En las redes sociales Que la gente Los seguidores de Maduro Nos podían fregar Nos podían poner presos Nos podían hacer un daño Entonces Los contradictores de Maduro Nos avisaron Que no juguéramos a Venezuela ¿Cómo dice la carta Maduro? Maduro 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 más deseo que lo este invento En Venezuela no hay odora, tampoco bicarbonato La gente tiene grajo y mal aliento Como te hagas el pendejo, te vas a mamón porrazo Papel y llenico no hay, maldito caray lechuza La gente en Venezuela se está limpiando con tu usa Mientras que la gente sube, hombre, tú eres el que goza Te vas a mamar una limpia con una pringamosa Por ese tema no hemos podido entrar más a Venezuela Entonces ahora viene un disco que se llama El viaje a Venezuela, que no ha salido todavía Viene en el próximo CD que viene Le voy a cantar un pedacito de ese que todavía no me lo sé muy bien Pero ahí voy a tratar Yo tenía un viaje para Venezuela y ahora sí es verdad que yo no voy para allá Y a mí me dice que todo el que va lo coge el agua y ella ya lo condena Antes que este caso me llegue a pasar Yo mejor me quedo tranquilo en mi tierra Antes que este caso me llegue a pasar Yo mejor me quedo tranquilo en mi tierra A mí nunca me gustan de escondido Por eso es que yo no voy a Venezuela A mí nunca me gustan de escondido Por eso es que yo no voy a Venezuela Aquí me gano lo correspondido Estoy en mi patria y no en tierra ajena Con lo que me gano mantengo a mi suegra Y saco me queda mantengo a mi suegra Con lo que me gano mantengo a mi suegra Y saco me queda mantengo a mi suegra Bueno sí, mi estilo, eso nace de la persona Pues yo desde pequeño practicaba mucho la música de mi compadre Enrique Díaz Pero Enrique Díaz no tocaba jocoso Las canciones de Enrique Díaz no eran jocosas Eran serias, era un tipo muy serio Entonces a él le gustaban muchas vainas serias Entonces Enrique Díaz cuando uno sacaba esa canción así Le daba rabia a esa vaina Entonces nosotros fuimos por la parte jocosa ¿Usted algún día tuvo alguna enfermedad que encontró con Enrique? Sí, sí, claro Tocamos varios conciertos con él Y varios enfrentamientos tuvimos así Pero todos amigables Nunca tuvimos nada de discote Somos amigos, fuimos amigos todas ¿Qué le decía Enrique? Oye, me decía Enrique Díaz Oh, compadre Lucho Cobo Oh, ese estilo tuyo no joda Usted sea más rojo Es de un árbol que le da asombro Bueno, aquí viene un tema Que tiene mucha polémica ahora mismo Que lo grabé Es el último que grabé Se llama la dosis personal No lo he terminado todavía Pero le voy a tocar un pedacito ahí Para que lo vayan Craneando ahí Para ver qué dice la La fanaticada de Lucho Cobo Dice así Ahí con esta situación La vaina se pone buena Porque ahora los colombianos Cogeremos mucha fama Con la cierta medida Que ha tomado el gobierno Y ahora tú puedes sembrar Diez matas de marihuana Se ha acabado ya la soya Ya sea bien o sea para mal Y con esta estrategia La vaina se pone pila Porque la puedes cargar Ya la dosis personal Para que no se te olvide Un gramo de cocaína Con esto te pone blanco Escucha bien lo que te digo Con esto te pone blanco Escucha bien lo que te digo Ay, puedes darte un tabaco Y darte un pase de pecho Puedes fumarte un tabaco Y darte un pase de pecho Bueno, esa canción Tiene mucha polémica Ya hay un pool de abogados Asesorándome con esa canción Y tengo que hacerle unos cambios A esa canción Y darle un color Un stick Educativo Y ahora después de esa frase Vienen dos Dos estrofas más Donde ya se le da el consejo A aquella gente Que estaba metida Por un mal camino Para que no vayan Coger carreteras ¿Y cuál es este consejo? Bueno, eso Y me falta sacar esa parte Que no la ha terminado de sacar Sí, que le dice más o menos Que la persona Que si con esto Te pone flaco Si fuma Si metes perico Entonces Vas a coger carreteras Vas a andar sucio Cultivo Gediondo Bueno, este tema discográfico Va a salir para el día Que salió Osama Bin Laden Lo saqué el 22 de agosto Hacen Eso fue en el 2005 Hacen ya 14 12 años más o menos Que saqué Osama Bin Laden Bueno, sí Para contacto Y para contrato Pueden Marcar el teléfono 314-509-4068 O puede también Ubicarme en el Guasá 308-65-7787 Vicente Vicente Oye los felices enamorados No te vayas a quedar sin El saludo Yo no vuelvo a enamorarme De mujeres con marido Ahora me persigue un mapanado Que si pote vaina mis amigos Ya me persigue un mapanado Que si pote vaina mis amigos Oye los Richard Martínez Amigo mío compa Aquí en el canal 8 Fue la hembra que me autorizó Pa' que me metiera dentro de la pieza Como a la media hora Llego el marido Tocándole la puerta Oye los Richard José Pero el malvado me sorprendió Yo ablojé la caca En el camino Pero el malvado me sorprendió Yo ablojé la caca En el camino Soy André Felipe Y mi compadre Bolívar Amigo mío compa El hombre de todas maneras Le toca la de perder En el monte la culebra Y en la casa la mujer En el monte la culebra Y en la casa la mujer Amigo mío compadre Bolívar 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 Amigo mío compadre Bolívar